podemos decir que esta semana ha sido de transición especialmente en las bolsas europeas y también en el ibex 35 que a estas horas y en el acumulado de estas cinco sesiones cae apenas un 0 4% ya ha sido de transición a pesar de jerome power el presidente de la reserva federal cuya comparecencia se esperaba con ciertos nervios y con muchas ganas de saber lo que iba a decir sobre los tipos de interés y que sin embargo no ha tenido especial impacto especialmente en las bolsas del viejo continente porque es verdad que en eeuu los índices han marcado nuevos máximos anuales y la semana que viene también podemos decir que va a ser de transición a la espera de la semana que empieza el 22 de julio y que va a ser tremenda porque el final de este mes va a traer tantísimas cosas que van a mover al mercado que van a generar muchos nervios que van a generar muchas dudas sobre lo que puede ocurrir y vamos a estar muy pendientes de contarles todo lo que va a suceder para empezar desde el punto de vista político vamos a tener la investidura el debate de investidura aquí en españa la política local como saben no tiene especial impacto en la bolsa pero es verdad que dependiendo de lo que ocurra podemos ver que sí que puede empezar a tener cierto impacto en el ibex 35 especialmente si la investidura se pospone hasta después del verano especialmente si empiezan a aparecer esos informes de los gestores internacionales poniendo en duda la situación política de españa pero además a partir del 22 hay muchas más cosas especialmente relevante será en esa semana la reunión del banco central europeo y en la siguiente la reunión de la reserva federal además va a empezar la temporada de publicación de resultados aquí en españa con todos los grandes bancos dando a conocer sus cifras y sus cifras perdón y además tenemos que hablar de las novedades relacionadas con el brésil ya que en la semana del 22 se conocerá quién será finalmente el sucesor de teresa may y quién se va a erigir como nuevo primer ministro de reino unido muchas cosas en las últimas dos semanas de este mes de julio y en principio en la próxima semana descanso aunque vamos a ver qué es lo que sucede porque desde luego sigue habiendo nerviosismo siga habiendo cautela entre los inversores y cualquier novedad relacionada con la guerra comercial o con cualquier otro aspecto puede acabar moviendo unos mercados que es verdad que durante esta semana se han mantenido bastante tranquilos el ibex 35 a estas horas por debajo de los 9.300 puntos pero ligeramente por debajo está tocando ese nivel y quiere parece acabar la semana por encima de este nivel psicológico ya saben que la resistencia clave sigue estando en los 9.410 puntos un nivel que casi consiguió rebasar en cierre semanal el viernes pasado pero que esta semana apenas ha conseguido acercarse hasta esa referencia en cuanto a aspectos destacados de esta jornada tenemos que hablar dentro del ibex otra vez de la debilidad de las eléctricas y en el lado positivo de las subidas en ence en cie automotiv o en arcelor metal fuera de nuestro país desde el punto de vista empresarial las protagonistas del día son thomas cook en la británica que se desploma casi un 50% tras anunciar que su principal accionista tiene que acudir al rescate con una inyección de más de 800 millones de euros y también es protagonista daimler que ha anunciado su cuarto profit warning en poco más de un año ha llegado a caer un 4% ahora está descendiendo en torno a un 2% el sector automotriz que continúa mostrando su debilidad clara a estas horas los futuros estadounidenses registran alzas de en torno al 0 2 0 3% ayer el dow jones por primera vez por encima de los 27.000 puntos eeuu que sigue en máximos históricos MICAW nach running a parte de la semana 1 decidió hacer interés de la ruta. que ira a nausea la noche del día 4% é el험 mas debe remediar el resultado. Gracias.